Diccionario. Arroba diccionario. Desechable, es un adjetivo que describe algo diseñado para ser utilizado una sola vez y luego descartado o desechado. Se aplica comúnmente a productos de uso cotidiano, como cubiertos, platos, pañales o envases, que se fabrican con materiales de bajo costo y con la intención de que no sean reutilizados. El término refleja una cultura de consumo donde la conveniencia y la rapidez prevalecen sobre la durabilidad o la reutilización. Aunque los objetos desechables ofrecen comodidad, su uso excesivo también ha generado preocupaciones ambientales debido a la acumulación de desechos y su impacto en el ecosistema.